Hoy que te casas con otra mujer, te deseo la lucha más grande del mundo, ¡Malvado! ¡Y yo quiero dar todos muchos animalitos arriba! ¡Todo a Grecia! ¡Grecia es Perú, por estar y gol! ¡Vaya, bella! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ese es mi gente, caramba! ¡Glice! En el borde de una sequía, donde crece planta de aliso, ¡ay niño, me juraste de cararme toda la vida! Y me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica, Ambas fiestas celebraremos, de tu boda y de mi muerte ¡Ay, chilco, 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 nirac, cholo! ¡Qué manguan mampi, la gakeka chanti! ¡Ay, chilco, 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 nirac, cholo! ¡Qué manguan mampi, la gakeka chanti! ¡Eso! 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 ¡Ahí me gusta! ¿Dónde estás? ¡Para ti! ¡Radio Juego! ¡Eso! 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 Gracias nomás de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Gracias nomás de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Y a regalar, se ha dicho Seguimos regalando